Welcome to the remix En una esquina anda ya bailando sola La quiero ver, la quiero ver Enloquece su figura que tentadora Por el vestido se le ve y se le ve Yo se que conmigo ella quiere estar Mami a mi me gusta verte mover Aunque yo se que sola tu no estas Pero yo contigo me quiero ver No te preocupes de lo que vamos a hacer mujer Ni lo que va a pasar Dejamos las cenizas en el motel mujer Después de verte bailar Baila sola, enloquece me descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Baila lento, baila sola Baila lento, que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Ella baila sola, si la tocó se moja Si la cucó se activa se vive y se vive la moda Ella anda con la vecina, rompe bocina, asesina Son del reggaeton, que la domina Entonces ven, pégate, que te guaguaya Que te guaguaya, no me diga na' que quiere que te rompa Ven, pégate, que te guaguaya, que te guaguaya No me diga na' que quiere que se me mansa Y cuando te bese, un par de veces No tengas nada puesto solo en piel Y cuando te bese, un par de veces Me pedirás que te maltrate mujer Baila lento, baila sola En lo que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Baila lento, baila sola En lo que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Ella lo baila lento Lento lentísimo Se escapa conmigo pa' pasarla chéverísima Su novio celosísimo Yo soy bacanísimo Bailamos super, duper pegadísimo Me porto malísimo No, no, no disimulo Ella le gusta todo lo que hago Soy su papi chulo Le gusta porque soy el hombre que ya nunca tuvo La nota le subo Solo con decirle que hubo Un shot de nubo De boca en boca Ya se cuida la figura Puro trago a la roca Se alborota con la música Que el DJ le toca Pero más se me alborota Cuando la moto en la droga Baila lento, baila sola En lo que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Baila lento, baila sola En lo que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora En una esquina anda ya bailando sola La quiero ver, la quiero ver En lo que se le descontrola Que tentadora Por el vestido se le ve Yo sé que conmigo ella quiere estar Mami, a mí me gusta verte mover Aunque yo sé que sola tú no estás Pero yo contigo me quiero ver No te preocupes de lo que vamos a hacer Mujer, ni lo que va a pasar Dejamos las cenizas en el motel Mujer, después de verte bailar No baila sola En lo que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Baila lento, baila sola En lo que se le descontrola Su figura tentadora Es su día, es su hora Directamente desde Live Music Yellowstone Salió el León Ponceño Maximo Momillones H-Town Two Shakers Reggaeton for life Tú sabes En la unión está la fuerza Y llegó la película viviente Let's go ¿Qué es lo que se le descontrola ¿Qué es lo que se le descontrola Es su día, es su día ¿Qué es lo que se le descontrola Cerro Las Cerro